M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Bienvenidos, este es tu ranking M.T.U. El resumen de lo que pasa entre la semana en A más B Lo ves acá en Canal 10, el canal uruguayo Por supuesto, saludos para los compañeros Nada, siempre con el auspicio de Faisán Porque aquí en Uruguay el vino es Faisán Aquí en Uruguay el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa Un buen amigo en tu mesa Por supuesto, el apoyo de Aire FM 100.3 Y Apache Look la marca al momento Te cuento que hoy ya es 2 de septiembre Feliz septiembre para todos, por supuesto Día Mundial de la Población Feliz Día Mundial para toda la población entonces Mañana domingo es el cumpleaños de Daniel Tata Torres Abrazo grande para él Y también es el cumpleaños de Lito Díaz Bien, ahora vamos a recorrer la lista En el número 10, Plan B, Damián Lescano Todo lo tuyo a mí me parte Cuando nos quedamos solo me sabes mejor Adicto, sin verse Adicto a la forma en que me lo hacen un mujer Si alguien te pregunta, tú eres mi bebé Puesto 8 Romántica, susurro Puesto 7 Negroni, pa' quererte Granate, ahora te falta Y ahora te falta Los besos que te llegaban al alma De tu almohada dice que me extrañas Ya no duermo al año Puesto 5 Candelaria, adiós Agustina Núñez y el pica Frágil Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Cuatro Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Puesto Modo cumbia, que agonía Perdón si no te soplía más Yo sé que merecí En el 2 de esta semana Mi corazón sin parecer Número 2 Mi corazón Se ha vuelto a enamorar de nuevo Sin razón Sin saberlo otra vez cayó en tus huevos Y el número 1 Mi amor Puesto 1 Banda América Así son Número 1 Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Puesto 1 Me dejaste a mí Pero pensando que yo era pobre Así como nosotros Con este podo tropical Mira cambiando el oro por cobre Pero mía como se Así son, así son las mujeres Me rompiste el corazón Así son, así son cuando se quieren Nos vamos Por supuesto quédense que luego de la tanda sigue MTU Música Tropical Uruguaya Te dejamos el chiste malo de la semana Papá, papá Ayer estudiamos geometría Geometría, muy bien Bueno a ver, dígame ¿Qué son los ángulos? Los, los, los son ángulos Son los que caminan dormidos Chao, hasta luego Quedate luego de la tanda Sigue MTU Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical